Fallida la estrategia de combate a la delincuencia del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, dice la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien también pide su destitución ante los nulos resultados, pues es generalizado el temor por las balaceras, incendios provocados, asesinatos y todo tipo de delitos de alto impacto. Creo que no solo la bancada, sino la ciudadanía, si no vemos resultados pronto, pues es necesario, sería necesario un cambio, pues apenas lleva algunos meses, yo creo que a lo mejor unos seis meses más para saber cuál es la estrategia que él está llevando a cabo, porque en la comparecencia se presentaron estadísticas, pero bueno, no coinciden con la percepción de la ciudadanía. En vísperas del próximo periodo vacacional de Semana Santa, la percepción ciudadana es de inseguridad. Esto se refleja en la percepción de la ciudadanía, me queda claro que la estrategia que se esté llevando a cabo no está siendo eficiente, cada vez en Cancún es un miedo de todos los ciudadanos de salir a las calles por el temor de todas las balaceras que se están dando, no solo en Cancún, sino en el Estado. Además, la diputada consideró lamentable que la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo termine protegiendo a los delincuentes. Yo creo que el tema de derechos humanos sí ha beneficiado en muchos aspectos, no creo que sí debemos ser un poquito más duros, obviamente respetando los derechos humanos de las personas, pero tampoco protegiéndolas cuando han incurrido en un acto delictivo. Para Notivisión, Rosy Dorado.